Muy buenos días querido y admirado Miguel, muchas felicidades en el día de este cumpleaños que espero que celebres con la gente que tú quieres y aprovecho para felicitarte también estas fiestas de familia, de unidad y que el año 2016 te traiga sobre todo salud y además de eso pues mucho trabajo con muchos éxitos en tu carrera. Te voy a cantar un área para que te quede como recuerdo. Espero que te guste. Gracias. 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 Gracias.